Muy buenas chavales, bienvenidos a Proyecto Mega. Hoy os voy a traer un vídeo un poco distinto a lo habitual y es el top 7 trofeos o logros más difíciles de Fallout 3. En el puesto número 7 tenemos Maestro Armero, que no es exageradamente difícil pero puede resultar complicado para los más novatos o los que estén despistados. Y es que este consiste en fabricar un arma de cada tipo, es decir, el guanterete de sanguinario, el rifle de clavos, la pistola de dardos, lámina de chapas, la bomba nuca cola y todas las demás armas que me faltan, que creo que son 7 en total. Digo que no es muy difícil porque los diagramas suelen encontrarse con relativa facilidad, pero si no eres alguien que explore con demasiada ansia, pues te puedes pasar algún diagrama y quedarte sin el trofeo básicamente. Pero bueno, si tenéis los DLCs y podéis llegar al nivel 30, hay un perk que te permite crear todas esas armas sin necesidad de diagramas. No es un perk que recomiende, por cierto, pero está ahí por si acaso. Lo pongo en séptima posición porque como ya dije antes no es demasiado difícil, pero alguno tenía que poner en séptima posición. Y de entre todos, este me parece el más complicado dentro de los fáciles. Porque los demás básicamente se resumen en completa esta misión, completa esta otra, son todos de misiones. Así que puesto número 7. Un puesto más arriba tenemos cuanto más grandes y puntos suspensivos, que consiste en matar a todos los behemoths supermutantes de Fallout 3. Como bien sabéis, hay 5 en total y de hecho hice un vídeo llamado La Ruta de los Gigantes en el que explico las localizaciones de cada uno. Pero la realidad es que de esos 5 behemoths hay dos que son bastante difíciles de encontrar, que son el del parque Tacoma y el del oso de peluche, que a decir verdad están bastante ocultos. El del parque Tacoma más que nada porque hay que tomar un montón de vías de metro y tal, y al final es difícil llegar a dicho parque, y luego por encima hay mercenarios de la compañía Talon y supermutantes, entonces hay que estar a bastante nivel para poder llegar. Y a eso sin sumarle los peligros del metro y lo caótico que resulta llegar. Y en cuanto al oso de peluche no es que sea difícil, pero sí que es raro, ya que tenemos que coger un oso de peluche que hay dentro de un carrito de la compra en un vagón que está descarrilado. Y sí, una vez lo haces aparecerá el behemoth. Pero a ver a quién se le ocurre hacer eso, ¿sabes? Sobre todo en el juego base. Porque sí que es verdad que la expansión de Pit, si coges osos de peluche podrás ganar dinero, entonces aún te puede resultar ciertamente útil. Pero en el juego base, ¿para qué coño quieres osos de peluche? ¿Por qué lo vas a coger dentro de una jaula? Es que es muy raro, y la verdad un guiño bastante curioso lo de este behemoth. Entonces debido a estas dos posiciones lo puse en el puesto número 6. En el puesto número 5 tenemos el desafío Nuka-Cola, que consiste en completar una misión que tiene el mismo nombre y se encuentra en Girdershade, concretamente hablando con Sierra Petrovita, que será una fanática de la Nuka-Cola. Dicha misión consiste en conseguir 30 Nuka-Colas Quantum. Hasta aquí parece fácil, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué lo pongo en uno de los trofeos más difíciles? Pues muy sencillo, las Nuka-Colas Quantum tienen un límite en el juego, especialmente en el juego base. Y al igual que en la séptima posición, hay un perk que te permite conseguir esta misión con mayor facilidad. Que consistiría en convertir dos Nuka-Colas normales en una Quantum, o 10, no me acuerdo si eran 2 o 10, creo que 10. Pero en cualquier caso, no es un perk recomendable, y las Nuka-Colas Quantum no son tan buenas como en otras entregas, ya que solo te dan puntos de acción. Pero por si no fuera poco el límite, que creo que es de 60 en todo el juego, o quizás 80, hay que tener en cuenta que Girdershade no es una localización que esté delante nuestra, precisamente tenemos que explorar. Entonces, para cuando hayáis descubierto este lugar, o bien ya os habéis bebido muchas Nuka-Colas Quantum, o bien no las habéis cogido, porque no os parecían muy importantes. Haciendo que la misión sea todavía más difícil, y que el límite sea todavía más limitado, valga la redundancia. Por lo tanto, creo que este trofeo puede llegar a ser bastante difícil, si no se hace bien. En el puesto número 4, tenemos un empate múltiple, que sé que los echabais de menos. Y son para todos aquellos trofeos que tienen que ver con el Karma, y os explico en qué consisten. Cada X niveles habrá un trofeo para cada tipo de Karma cuando alcancemos dicho punto. Es decir, hay 3 trofeos para llegar con Karma malo, bueno y neutral al nivel 8. Lo mismo con el 14, lo mismo con el 20, y lo mismo con el 30, si no me equivoco. Y esto es bastante jodido, porque tú no tienes por qué saber esto. Entonces, a lo mejor, estás en el nivel 20, y te saltaste 9 trofeos. O bueno, mejor dicho 6, porque algún tipo de Karma tendrás que tener. Entonces, cuando seas consciente de eso, tendrás que estar cargando partida constantemente, y modificando tu Karma para subir de nivel luego con él. Pero si no te das cuenta, literalmente estás jodido, tienes que empezar una nueva partida. Porque imagínate llegar al nivel 30, y no conseguiste ni los del 20, ni los del 14, ni los del 8. Tendrías que volver a empezar una partida, sí o sí. Y esto, aparte de tedioso, pues puede ser complicado, porque claro, tú no tienes por qué saber todo esto. Con lo cual, obtiene una posición bastante alta en este top. La medalla de bronce es para obrero de la forja, que consiste en conseguir los 100 lingotes de acero, y dárselos a Everett en la expansión de Pit. No tiene mucha ciencia, pero como bien sabéis, 100 lingotes son muchísimos, y sí que es verdad que se suelen agrupar en conjuntos, y por lo tanto, cada vez que encuentras una localización, igual consigues 5. Dicho de otra manera, ha de haber unas 25 localizaciones de lingotes por toda la forja. Pero claro, son 100 lingotes igualmente, y muchas localizaciones, por no hablar de que la zona está petada de salvajes, y de bestias mutantes, que te van a estar molestando seguido. Y aunque el premio sea muy jugoso, ya que Everett cada 10 lingotes te da premios cada vez mejores, sí que es verdad que son bastante complicados de encontrar, y a mí me costó muchísimo. De hecho, creo que encontré 92, y los 8 restantes tuve que consultar una guía, porque era imposible. Y a veces están delante de tus narices y ni te das cuenta. Pueden estar en contenedores, detrás de un neumático, encima de un tejado, en una barandilla, y por todas estas razones, es un trofeo bastante duro y complicadillo. La segunda posición es para director de Voltech, que consiste en conseguir todos los cabezones de Fallout 3, que son 20 en total. Bien, las dificultades de este trofeo son obvias, al igual que la posición anterior, son coleccionables, y hay algunos que están increíblemente escondidos. Pero, ¿por qué lo pongo en una posición más alta, si solo son 20 frente a los 100 lingotes de acero? Pues bien, es muy sencillo. Los lingotes de acero siempre van a estar ahí, pueden ser más fáciles o más difíciles de encontrar, pero los podrás conseguir cuando quieras. Sin embargo, con los cabezones hay dos en concreto que son perdibles. Uno de ellos se encuentra en el Refugio 101, y si no me equivoco es el de Medicina, que está en el despacho de tu padre, en una estantería o en una mesilla, si no me equivoco. Solo lo podemos conseguir en el prólogo, y cuando hacemos la misión, problemas en casa. Si hemos acabado esto, y no lo conseguimos, habremos perdido el trofeo, y la posibilidad de conseguir ese cabezón. Y luego hay otro, que creo que es el de Armas de Energía, que se encuentra en Raven Rock, en el despacho del Coronel Oton. Y como bien sabéis, Raven Rock acaba reventada, y habréis perdido la posibilidad de conseguir este cabezón, si no lo hicisteis en su momento. Pero en este caso es incluso peor, porque solo tenemos una oportunidad en todo el juego. Y a eso súmale la dificultad de conseguir todos los demás, que hay alguno que está bastante, bastante escondido, y ya os hacéis una idea de por qué está en una posición tan alta. Y en primera posición, tenemos Bibliotecario Alienígena, que consiste en conseguir las 25 grabaciones alienígenas, que hay en Mothership Z. Como bien sabéis, los Zetan obligan a los colonos que secuestran, a hacer ciertas grabaciones mientras experimentan con ellos. Y estas estarán repartidas por toda la nave. De entre todos los coleccionables, estos me parecen los más tediosos, ya que las notas están en una especie de pantalla luminosa, pero es que claro, toda la puta nave está llena de lucecitas y cosas de colores. Entonces a lo mejor las tienes delante, y pasan desapercibidas porque ni te das cuenta, entre tanta iluminación. Pero lo realmente grave, y que complica este trofeo hasta el extremo, es que hay ciertas zonas de Mothership Z a las que no se pueden volver. Entonces si no conseguiste en su día las grabaciones, las habrás perdido. Y es que ni siquiera hace falta acabarse el DLC, basta con que llegues a un punto de no retorno para haberla cagado. Y claro, tú no estás jugando para buscar coleccionables, ni tampoco sabes que no se puede volver. Entonces juegas con normalidad, y cuando te das cuenta ya la cagaste. La verdad aquí, creo que a Bethesda se le fue un poco a la mano, porque es un trofeo bastante complicado, y por lo tanto se ganó una merecidísima primera posición. Y bueno, esto ha sido todo chavales, espero que el vídeo os haya gustado, y recordad que tengo un canal individual llamado Danny Bowbetube en el que subo reseñas de películas y videojuegos, también tenemos una cuenta de Instagram en la que subimos memes y encuestas de Fallout, y un canal secundario llamado Proyecto Alpha en el que subimos series individuales de diversos juegos. Dicho esto, like si os ha gustado, suscribíos si no lo estáis, y... chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!